Muy buenos días, queremos saludar al pueblo de Bolivia, a los hermanos y hermanas bolivianos. Después de una ardua discusión e intercambio de preocupaciones del sector carnicero afiliadas a la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne en Bolivia contra Kabul, hemos llegado a un acuerdo donde conjuntamente el gobierno nacional y los hermanos comercializadores de carne garantizan el abastecimiento oportuno de este producto a la población boliviana sin ningún tipo de incremento de precios. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con sus diferentes entidades dependientes de estas dos instancias, CENASAC y otras autoridades, van a realizar la fiscalización conjunta de manera inmediata a los centros de remate donde se vende el ganado en pie y asimismo van a iniciar una auditoría técnica especializada a cargo de CENASAC. Además, vamos a realizar la reglamentación para el funcionamiento y procedimientos administrativos para el cierre de los centros de remate de manera inmediata. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, conjuntamente con Contra Kabul, va a llevar adelante un estudio de cuantificación del ato ganadero y coeficientes zootécnicos hasta el mes de enero de 2022. En ese sentido, Contra Kabul va a formar parte de este comité que va a determinar el balance de oferta y demanda de la carne vacuna. Asimismo, este comité va a trabajar también en garantizar, primero con prioridad, el abastecimiento de este producto al mercado interno a precio justo y obviamente el saldo excedente para su exportación. Asimismo, las tareas de interdicción, control de lucha contra el contrabando de ganado en pie, estará a cargo del viceministerio de lucha contra el contrabando y el comando estratégico de lucha contra el contrabando y estos trabajos van a ser intensificados en coordinación con Senasac y Contra Kabul, o sea, con los mismos dirigentes nacionales de comercializadores y vendedores de carne vacuna. Finalmente, Contra Kabul ha ratificado su compromiso perpetuo con el pueblo boliviano de evitar el incremento en el precio de la carne de res al consumidor final en todo el territorio nacional. En este punto, como los hermanos vendedores y comercializadores en detalle de la carne en Bolivia van a garantizar y no subir el precio de la carne de res al consumidor final, hemos acordado que EMAPA también va a dejar de vender en el mercado nacional. En ese sentido, reiteramos e informamos a la población boliviana, en especial a las amas de casa, no hay incremento de precio de la carne en los centros de abasto, garantizamos el abastecimiento de carne a precio justo, de manera coordinada y comprometida con los afiliados de Contra Kabul. Entonces, este tema ya ha sido resuelto. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias.